Bueno, pues estuvo de fiesta la élite, la cúpula del gobierno de Guanajuato, el gobierno estatal, de muchos alcaldes, de empresarios cercanos a este gobierno. Todos ellos se reunieron para un... pero esta vez no fue para hacer política, fue para celebrar y para acompañar en su celebración a José Ricardo Narváez Martínez, el secretario particular del gobernador Miguel Márquez Márquez, quien celebró su boda con Cecilia Pols la tarde del sábado. Esto en la Iglesia de Cristo Rey, en el Cerro del Cubilete. En este evento de índole particular, pues no hubo ningún recato. Vemos ahí en la foto, por ejemplo, al empresario Rafael Barba Vargas, el gallo Barba, quien hace mucho que no aparecía cerca del gobernador del estado. No hubo recato además para que las corporaciones de seguridad hicieran acto de presencia para resguardar el área. El gobernador del estado, como se hace costumbre en algunos casos, se trasladó a este evento de índole privada, pues en el helicóptero oficial, lo cual le obligó a que se movilizara también la coordinación de protección civil para realizar el operativo de rigor. En otra imagen vemos al exgobernador Juan Carlos Romero Hicks, teniendo ahí un acuerdo de pasillo, una plática, una charla con el gobernador Márquez. Hay que recordar que Juan Carlos está lanzando también la idea de que puede ser candidato presidencial. El convite no puede estar completo sin la presencia, como le digo, de empresarios y erapuatenses, como el que ustedes ven en la fotografía, el que acaba de pasar, el gallo Barba. Bueno, tenemos un video, vamos a escuchar el video, ¿no? Bueno, vamos a escuchar el video. Bueno, vamos a escuchar el video, vamos a escuchar el video, vamos a escuchar el video. Bueno, vamos a escuchar el video. ¡Gracias por ver el video! Usted vio a varios, vio a alcaldes como Ricardo Ortiz, otro que estuvo presente aunque no salió en las fotografías es Ricardo Villarreal de San Miguel Allende, pero no estuvieron otros representantes de la clase política que llaman mucho la atención. Por ejemplo, Humberto Andade, el presidente del Comité Estatal del PAN, estuvo ausente. Ahí vemos a Alejandro Navarro, quien es diputado local, miembro del grupo de Luis Alberto Villarreal y aspirante a la candidatura alcalde en Guanajuato. No estuvo presente tampoco Alfonso Ruiz Chico, el secretario general del PAN. Y esto pues sí habla de distancias, de corrientes, de cómo se van acomodando ya las fichas para la inminente lucha por la sucesión en el Estado. Si es que hay lucha, el procurador Carlos Zamorripa acudió solo, digo, es decir, sin Alvar Cabeza de Vaca, con quien siempre está acompañado. Bueno, pues aquí le dejo estas imágenes al secretario de Salud. Fue interesante saber quiénes estaban ahí, quiénes no estaban. Y desde luego, pues el operativo de seguridad, el uso de vehículos oficiales, pues normal, ¿no? A la orden del día para celebrar esta boda que reunió a una parte de la clase política en el Estado actualmente. Hay que decir que se nos permitieron todas las facilidades para estar en el evento y para tomar las fotografías que hicimos. Por supuesto, Diego Sinoa Rodríguez Vallejo también estuvo ahí. Voy a una pausa, continuamos.